Y para mí, como siempre, es un placer inmenso poder estar con todos ustedes. Hacía mucho que yo no trabajaba aquí en el Clemente. Y qué bueno que la oportunidad se me dio para acompañar a esa persona tan grande para nosotros, tan grande para ustedes. Pequeño de tamaño, pero muy grande en su arte y en su talento. El maestro Tito Puente, para el cual yo no voy a dejar de estar lindo. Ahora yo quiero cantar para ustedes, porque me imagino que todos ya tienen el disco número 100 de Tito Puente. Un número que escribió especialmente para nosotros el maestro Johnny Pacheco. Y se titula así, Celia y Tito, o Tito y Celia. Vaya. ¡Vaya! ¡Azoma, Patito Puente! ¡Vamos! Yo he tenido la dicha de cantar con trinones, baladistas y sopranos. Y he compartido con los mejores al cero, a los que quiero como si fueran mis hermanos. Ahora estoy invitada a compartir, como un grupo de panceros iniguales. La invitación que le ve un gran amigo, que dijo Puente, mi hermano, el rey del disparo. Cuando salí de Cuba, Tito me puso a gozar. ¡Vamos! Y ahora, en su número 100, es que yo quiero con mi voz reciflocar. Y ahora, en su número 100, es que yo quiero con mi voz reciflocar. Y la guarachera ahora me debió cantar, porque el número 100 de Tito, es que yo quiero fascinar. Y ahora, en su número 100, y hoy en su número 100, es que yo quiero escutar. Pero yo no lo dejaré, caramba, porque me quiero inspirar. Oye Celia, ponga a pito a gozar, esta amistad que tenemos, es que así como darme en un triste y siguiente en mi peña, llorará por muchos años. Oye Celia, ponga a pito a gozar, a ti no cuente señores, siempre le agradeceré, después que me acompañe. Oye Celia, ponga a pito a gozar, que si lo pongo a gozar, que si lo pongo a bailar, ponga a ti no cuente señores, te llaman el rey del limón. ¡Azoga! 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 ¡Deja que yo sea quien te la ponga primero, ok! ¡Pah! 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 ¡Así no era! ¡Ahí te dejo! ¡Ahí lo dejo de eso, caballero! ¡Mi bandito fuerte! ¡El rey de este imán! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Felicidades Tito! ¡Felicidades Tito! ¡Felicidades Tito! ¡Felicidades Tito! ¡Felicidades Tito! ¡Felicidades Tito!